Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Dos elementos de reserva tengo aquí que se pueden combinar perfectamente. Uno tiene que ver con la discusión que hemos venido teniendo sobre la deuda, no solamente yo diría a nivel federal, sino también a nivel estatal. Ha sido una discusión en donde el fuego cruzado, por decirlo así, ha estado muy intenso. La propuesta de esta reserva implica varias cosas. Uno del espíritu propio que tiene que ver cuando uno contrata deuda, bueno, pues tiene que ver con la transparencia. Si nosotros pudiéramos introducir elementos, y repito, es parejo en la deuda, que pudiera garantizar la transparencia del origen y destino del recurso que se solicita, me parece que nos daría claridad para hacer evaluaciones de cómo se distribuye el dinero que se solicita. Pero aquí hay dos elementos que yo quisiera analizar previo a la solicitud de deuda. Digo, lo pongo como un elemento que nos pudiera dar un juicio más objetivo para poder discutir en el mismo proceso, cuando se asigna la deuda, cómo se va distribuyendo el dinero y a dónde va a dar y cómo se hace. Pero, repito, hay dos elementos que tendríamos que reflexionar. En el inicio de la discusión de la ley de ingresos yo señalaba que un elemento importante es que necesitamos establecer mecanismos de coordinación fiscal a nivel nacional. Uno de los elementos primordiales que tienen los estados y los municipios para contraer deuda es la falta de recursos. Aquí se ha señalado el origen del pasado y el pasado ya a estos cinco años del gobierno ya el pasado es de todos, es decir, ya hay pasado para todos. Entonces, yo diría, si ya tenemos un problema de que los recursos faltan, hay insuficiencia, bueno, la discusión hace más apremiante que le entremos a la coordinación fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? En el asunto de la deuda, repito, tendríamos que poner cómo y para qué se van a utilizar los recursos que se contratan, cuál es el estatus que tienen y quién administra y hacia dónde se van estos recursos. Eso por un lado. Pero por otro lado, si tuviéramos coordinación fiscal, pudiéramos determinar un incremento en las participaciones. Entonces, esta ley de ingresos considera un incremento al menos importante en las perspectivas que se tienen. Yo creo que pueden ser ciertas. Miren, una de las partes con las que siempre se ha comparado en todos los gobiernos una mezcla importante es el West Texas. Es decir, este petróleo que sirve de referencia siempre es el que se toma como un indicador en el que podemos alcanzar la perspectiva. Este petróleo puede alcanzar esta cifra y nos da elementos optimistas, por así decirlos. Yo diría, bajo un escenario optimista, el excedente, y propongo que sea el 2 por ciento que podamos redireccionar aportaciones y participaciones para municipios y estados, esto ayudaría enormemente a que los municipios y estados no estén contratando deuda, porque lo que hace falta es precisamente inyectar recursos a la economía de estos municipios o de estas entidades, incluso el propio gobierno federal. Pero repito, nos ahorraríamos una cantidad de señalamientos si, por un lado, tenemos todos los datos de transparencia acerca del origen, destino, cuánto se gasta, en qué se gasta, hacia dónde se dirige. Eso ayudaría bastante para que la discusión fuera ya más directamente proporcional hacia donde detectáramos alguna omisión o corrupción en el uso de los recursos contratados. Esa parte podríamos hacerla, esta es la Cámara que aprueba. Entonces, eso por la deuda, pero el asunto de los excedentes me parece un asunto importante que ayudaría a esta primera, son dos reservas. La segunda, entonces, tiene que ver. Si la expectativa es muy objetiva, es muy optimista, designemos el 2 por ciento aportaciones y participaciones. De verdad, nos lo van a agradecer todos los municipios y todos los estados. En ese sentido, ayudaríamos enormemente a ahorrarnos una discusión en términos de que los municipios estén contratando deuda y tengan un dinamismo importante para resolver sus problemas locales y ayudaríamos como Congreso a ahorrar incluso una discusión que hoy nos está llevando bastantes minutos. Se me está acabando el tiempo, no quiero pasarme, pero por eso quiero insistir. El pacto fiscal necesita reestructurarse, necesitamos hacer la convocatoria para que todos participemos y podamos llegar a acuerdos de distribución más justa y equitativa a nivel nacional. Ya no me sigo porque ya se me acabó el tiempo. Gracias.